Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Ortega se quedó solo y aislado en el acto del 19 de julio. Nicaragua pierde oportunidad de exportar cuotas de azúcar a Estados Unidos. Juez huye de Nicaragua en busca de asilo político en Estados Unidos. En el pulso, Daniel Ortega rechaza diálogo con Estados Unidos. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este miércoles 20 de julio de 2022. Nicaragua no podrá exportar en condiciones preferenciales una cuota de azúcar a Estados Unidos, según el documento preliminar de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. La oficina anunció las asignaciones de contingentes arancelarios de azúcar de caña sin refinar y productos que contienen azúcar para el año fiscal 2023 de 1.1 millones de toneladas, bajo el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio. En la lista de 39 países beneficiados aparecen todos los centroamericanos, menos Nicaragua, lo que afecta la venta de unas 22.000 toneladas de azúcar. Esta es la segunda vez que los productores del sector pierden la oportunidad de exportar al país norteamericano. En abril, el gobierno de Joe Biden no tomó en cuenta a Nicaragua al comprar excedentes del producto al grupo de países, lo que, según analistas, fue un mensaje político dirigido al régimen de Daniel Ortega y empresarios aliados. El juez Roberto Zúñiga, originario del departamento de Chinandega, salió del país de manera oculta con rumbo a Estados Unidos. El abogado Yadar Morazán confirmó que el exfuncionario abandonó su cargo y salió por veredas junto a su esposa e hijos. Se conoció que Zúñiga partió hacia Honduras hace 15 días y desde el país vecino abordó un avión con destino a Miami en busca de asilo político. La huida del juez ocurre en medio de sanciones estadounidense en contra de trabajadores del Poder Judicial que han participado en juicios arbitrarios contra opositores. Morazán manifestó que en ese poder del Estado no hay nadie seguro. La administración de Daniel Ortega nombró como secretaria general de la Alcaldía de Rivas a Vilma Casanova, quien estaría asumiendo las rindas de la comuna después que el exalcalde Wilfredo López Hernández y su vicealcaldesa Esperanza Núñez fueran destituidos de sus cargos. Por supuesta corrupción, reveló el medio confidencial. Fuentes de la municipalidad detallaron que en una reunión extraordinaria se resolvió la creación del cargo de secretario general, cuyo funcionario sería nombrado supuestamente por la nueva vicealcaldesa Ana Birmania Rueda. Sin embargo, señalaron que el cargo de la vicealcaldesa es decorativo. Lo que pasó en realidad fue que los políticos del Frente Sandinista le dijeron a ella que sería nombrada Vilma Casanova y eso se hizo. Las fuentes recordaron las funciones de Fidel Moreno, el secretario general de la Alcaldía de Managua, quien es la persona que toma las decisiones en la comuna, por encima incluso de la alcaldesa Reina Rueda. En el medio oficialista Viva Nicaragua Canal 13, Vilma Casanova fue identificada como la alcaldesa ribense. El gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, cumplió 56 años este 20 de julio, prisionero en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Nuevo Chipote. Ana Chamorro, madre del preso político, expresó que lo recuerda en todos sus sacrificios, cuya causa se la ofrece a Dios en bien de la patria, y señaló que ese ejemplo de fortaleza es increíblemente de fe y admiración. También expresó su esperanza de verlo pronto en libertad. Holman fue encarcelado en agosto de 2021, y según sus familiares, su salud se ha deteriorado en la cárcel, sufre de la presión y tiene problemas de la vista, sumados a problemas asociados al corazón. Hasta el momento, Daniel Ortega no figura en la lista de invitados a la investidura de Gustavo Petro, presidente de izquierda electo en Colombia, programada para el 7 de agosto. Mientras el régimen de Nicaragua se deshacen saludos y agasajos al mandatario electo, se desconoce si la pareja dictatorial fue invitada al acto. Mientras los presidentes de Sudamérica, Gabriel Boric, Pedro Castillo, Guillermo Lazo y Mario Abdo Benítez, ya han confirmado su presencia, así como los homólogos de Honduras, El Salvador y Panamá. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. En el acto por el 43 aniversario de la Revolución Sandinista, el 19 de julio, Daniel Ortega se mostró solo y aislado. No hubo ningún gobernante acompañando su carnaval. Ni siquiera vinieron a Managua los dictadores de Cuba, Manuel Díaz Canel, ni de Venezuela, Nicolás Maduro, con quienes se juran lealtad eterna mutuamente. Entre los invitados internacionales de mayor peso que estuvieron en el acto sandinista, destacaron el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralf González, el canciller de la dictadura venezolana, Carlos Faría, y el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero. El discurso confrontativo de Daniel Ortega siguió reluciendo en el acto. A pesar que el primer ministro González, en medio de su intervención, demandó un acercamiento entre Estados Unidos y Nicaragua, el dictador rechazó cualquier posibilidad de diálogo. Como dice el Che, a los yanques, al imperialismo, no se le puede creer un tantito así, ni un tantito así, porque te acaba, te acaba. Conversamos sobre el tema con el abogado y periodista Héctor Mayrena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Yo creo que el acto de ayer, del 19 de julio, celebrado por los orteguistas, retrata exactamente la situación en que se encuentra la dictadura. Un acto que reflejó decadencia, que reflejó su aislamiento a nivel internacional, y en la que una vez más el dictador hizo uso de sus peroratas antiimperialistas, dice él, para estimular a sus bases. Pero es evidentemente claro que hay un aislamiento de la dictadura a nivel internacional. Es notorio que ni regímenes aliados a la dictadura de Ortega, como Cuba y Venezuela, mandaron a figuras de primer nivel, mandaron a figuras de segundo nivel. Y esto, aunque parezca anecdótico, realmente refleja algún distanciamiento que estos regímenes tan dictatoriales como el orteguismo están buscando porque saben que al contaminarse con la dictadura de los Ortega Murillo solo están contribuyendo a un mayor desprestigio para ellos mismos. Y, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que hay un diálogo establecido y hay algunos acercamientos con los Estados Unidos, un acercamiento con el orteguismo, pues, a primer nivel, solamente los desprestigia más y evidencia sus opciones contra la democracia. Es patético la situación del régimen, ¿verdad? El único invitado que ya se ha convertido en una figura presente en los últimos actos de la dictadura es el primer ministro de un país que, con todo respeto, es insignificante, pues, en el escenario político internacional. Ahora bien, Ortega dijo que no va a dialogar con los Estados Unidos, pero hasta donde yo entiendo, tengo conocimiento, por supuesto, los Estados Unidos no le han propuesto ningún diálogo al dictador. Pero, por el otro lado, Ortega siempre ha practicado una política hipócrita, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Dice una cosa y hace otra. Y se ha sabido que el hijo de la pareja dictatorial, Lauren Ortega, ha buscado algún acercamiento con los Estados Unidos. Pero, bueno, Ortega dice que no va a dialogar. Nadie le ha propuesto un diálogo de tal manera que está buscando pleito solo, negándose a una propuesta inexistente. Ortega, al final, al final, y ese final no está lejano, tendrá que ceder. Porque está repudiado a nivel internacional, está repudiado a nivel nacional, y su aislamiento, como señalábamos en la primera parte, es cada vez más claro. De tal manera que empiezo, termino con lo que empecé. Ese acto de ayer refleja la decadencia del régimen, refleja su aislamiento. Pese a que lancen peroratas antiimperialistas, decías, supuestamente nacionalistas, y sin decir nada nuevo, y sin referirse a los problemas fundamentales que aquejan a la población nicaragüense. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional, y debates para comprender el panorama social, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. La vicepresidenta ilegítima Rosario Murillo reclamó públicamente al director de meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales Marcio Baca por haberle dicho que no llovería el 19 de julio en Managua. La situación fue motivo de mofa en redes sociales, porque la también vocera gubernamental se mostró preocupada con los malos pronósticos del experto meteorológico, porque con sus consejos, al parecer, se aventuró a preparar la celebración por el 43 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en plena plaza y a cielo abierto. Sin embargo, Murillo pudo realizar su actividad partidaria sin lluvia, y hasta bailó con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralf González, lo que tampoco se le escapó a los creadores de memes. Hay una lluviecita pertinaz, una lluviecita que nos está cayendo. Marcio había dicho que no iba a llover, le estoy reclamando aquí públicamente. Él dice que son pasaditas de nubes. Vamos a ver cuánto tardan en pasar las nubes, aunque también sabemos reconocer que la lluvia es una bendición del Padre para nuestros cultivos, para nuestra producción agropecuaria, para nuestras tierras. Una lluviecita que nos está cayendo. Me decían en la mañana algunos compañeros, nos gusta caminar bajo la lluvia. Bueno, cantar y caminar en la lluvia. Eso es lo que nos toca. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.